Tutoriales, aprende en un clic. Bienvenidos a este canal educativo, mi nombre es Blanca Maldonado, soy gestor de educación y capacitación. En este tutorial aprenderás sobre el abaco japonés, es un método para realizar matemáticas de manera dinámica y fácil. Así que dame la oportunidad de explicarte cómo funciona este increíble abaco. En este tutorial aprenderás la anotación de los números con el abaco japonés y a realizar sumas con el formulario del número 5 y sumas con el formulario del número 10. Tengo disponible para ti varias actividades para descargar totalmente gratis, así que regálame un dedito arriba, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y no te pierdas este curso completo, porque estaré desarrollando tutoriales para docentes y tutoriales para alumnos que te sirvan de soporte en el hogar. Te presento el abaco japonés, este lo puedes conseguir en Mercado Libre, Amazon, Aliexpress o Shopping. Si aún no lo tienes, no te preocupes, porque estaremos trabajando sobre esta plantilla que he diseñado especialmente para ti. Lo primero que debes saber es que el abaco japonés se trabaja sobre unidades, decenas, centenas, etc. Aquí abajo en las descripciones te dejaré un video tutorial que está desarrollado para niños, donde explico más a detalle sobre las unidades, decenas y centenas utilizando el abaco japonés. Ahora sí, te presento las partes del abaco japonés. El abaco japonés se compone por varillas. Cada varilla tiene cinco cuentas. Una barra horizontal separa las cuentas. En la parte superior se encuentran las cuentas que tienen un valor de 5 y en la parte inferior las cuentas que tienen un valor de 1. Ahora aprenderás cómo representar los números. Para esto repasaremos el valor posicional de los números. Con el dedo pulgar subiré las cuentas de la parte inferior. Con el dedo índice desactivo las cuentas y se utiliza para las cuentas de la parte superior. En la primer varilla se encuentran las unidades. 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al número 5 se desactivan las cuentas de la parte inferior y se activa la cuenta de la parte superior. Recuerda que la cuenta superior tiene el valor de 5. Para representar el número 6 iremos sumando las cuentas inferiores que tienen el valor de 1. 6, 7, 8 y 9. Cuando llegamos al número 10 pasamos a las decenas. Quitamos las cuentas de las unidades y nos quedamos en 0. La segunda varilla se va a ir contando de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Al llegar al 100 pasamos a las centenas. La anotación de los números en el ábaco japonés o también conocido como soroban inicia de izquierda a derecha. Representaremos algunos números para reforzar el aprendizaje. Número 19 Número 17 Número 498 Número 1560 Número 26,715 Número 26,715 Número 26,715 Número 26,715 Aquí abajo en las descripciones encontrarás estas actividades para descargar. En la primera actividad encontrarás esta plantilla para imprimir y recortar. Te será de gran utilidad para practicar. La segunda actividad deberás dibujar las cuentas de los números que se te indican. Y en la tercera actividad deberás escribir los números que representa cada ábaco. Si has llegado hasta este punto te animo a continuar porque ahora aprenderás a realizar sumas sencillas. Sumas con el formulario del número 5 y sumas con el formulario del número 10. Las sumas se realizan de izquierda a derecha y todo el proceso se hace directamente en el ábaco. Veamos un ejemplo. Vamos a sumar 25 más 12. Primero representamos el número 25 y después el número 12. El resultado sería 10, 20, 30, 5, 6, 7, 37. Veamos otros ejemplos. 32 más 51. El resultado es 83. Ahora aprenderás a realizar sumas con el formulario del número 5. Vamos a sumar 3 más 2. Primero representamos el número 3. Para sumar el número 2, como no alcanza con las cuentas de la parte inferior y la cuenta de la parte superior se pasa, recurrimos al formulario. Dice que para sumar 2 es igual a sumar 5 y restar 3. Entonces el resultado es 5. Veamos otros ejemplos. 3 más 3. Primero representamos el número 3 y después le sumamos los otros 3. Como no nos alcanza, recurrimos al formulario. Para sumar 3 es igual a más 5 menos 2. Entonces 3 más 3 es igual a 6. 4 más 4. Primero representamos el número 4. Y después le sumamos los otros 4. Como no nos alcanza, recurrimos al formulario. Para sumar 4 es igual a más 5 menos 1. Entonces la suma de 4 más 4 es igual a 8. Ahora aprenderás a realizar sumas utilizando el formulario del número 10. Sumaremos 47 más 85. Primero representamos el número 47. Ahora el número 85. En la sección de las decenas ya no cabe el número 8. Recurrimos al formulario del número 10. Buscamos la suma del número 8 y dice, sumamos 10 y restamos 2. Entonces sumamos 10 en la sección de las centenas y restamos 2 en la sección de las decenas. Continuamos con el número 5 en la sección de las unidades. Como ya no cabe el número 5, verificamos el formulario y dice que para sumar 5 es igual a más 10 menos 5. Sumamos 10 a las decenas y restamos 5 en las unidades. El resultado de la suma de 47 más 85 es igual a 132. Veamos otro ejemplo. Sumaremos 46 más 94. Primero representamos el número 46. Ahora el número 94. En la sección de las decenas no cabe el número 9. El formulario dice que para sumar 9 es igual a más 10 menos 1. Sumamos 10 en la sección de las centenas y restamos 1 en la sección de las decenas. Continuamos con el número 4 en la sección de las unidades. Como no cabe, checamos el formulario. Y dice que para sumar 4 es igual a más 10 menos 6. Sumamos 10 en la sección de las decenas y restamos 6 en la sección de las unidades. El resultado es 140. Veamos un último ejemplo. 125 más 342. Primero representamos el número 125. Ahora el 342. Empezamos con las centenas, con el número 3. Continuamos con el número 4 en las decenas. Como no nos alcanza con las cuentas de la parte inferior, verificamos si es que nos alcanza con la cuenta de la parte superior. Recurrimos al formulario del 5. Y dice que para sumar 4 es igual a más 5 menos 1. Por último, el número 2 en la sección de las unidades. El resultado es 467. Para que repases este aprendizaje, te dejaré varias actividades para descargar totalmente gratis. Si quieres seguir aprendiendo sobre el método del abaco japonés, no te pierdas el siguiente video tutorial, donde aprenderás a realizar sumas con restas, la anotación de los números con las manos y a realizar sumas. Recuerda que en cada video tutorial estaré compartiendo actividades para descargar totalmente gratis. Ahora te invito a ver este pequeño video tutorial, donde aprenderás cómo descargar estas actividades. Dirígete a la sección de los comentarios en este video. Le vas a dar clic en Mostrar más. Le das clic al archivo a descargar y te abre otra ventana. Le vas a dar clic en Doblan y comenzará la descarga. Así de fácil y rápido. No olvides regalarme un dedito arriba para apoyar mi trabajo y seguir desarrollando tutoriales para ti. Aquí abajo en las descripciones te dejaré un video tutorial que está estructurado para niños, donde puedes repasar la anotación de los números en el abaco japonés. Recuerda estar a un pasito más de aprender algo nuevo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Enseña a tus alumnos sobre las unidades decenas y centenas utilizando el abaco Cuenta con 9. Además, con este abaco es súper fácil realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Si quieres aprender sobre este método, te espero en mi canal de YouTube. Aquí tengo varias actividades para descargar totalmente gratis. El abaco Cuenta con 9 se basa en el método del abaco japonés, con el que los alumnos podrán desarrollar el razonamiento lógico, la rapidez mental, la concentración y agilizarán su memoria. Este método es muy sencillo de enseñar y verás que tus alumnos aprenderán con mayor facilidad las matemáticas. Nos vemos en mi canal de YouTube. Tutoriales. Aprende en un clic. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias! ¡Suscríbete!